Hola amigos, ¿cómo están? Yo por acá ando con mi sombrero Aquí ahorita estoy soplando el maíz Porque tenía mucho afate Y este, bueno, ahorita les muestro Y aquí les estaba dando una ventilada Con el ventilador Porque como les decía, tenía mucho afate Y bueno, no les había mostrado Como había salido el maíz de allá del maizal Aquí lo pueden ver como está Que chulada de maíz Y saluditos ahí para todos los que están viendo el video Y bueno, espero que les guste Y si no les gusta, pues también No son bromas Bueno, ven aquí como salió el maíz Estos dos sacos están en oro Como nosotros decimos Estos sacos son como de 8 arrobas Y ahorita están prácticamente llenos Y de estos salieron como 20 Así que hay maízito para comer Para hacer tortillas Y para que coman las gallinas también Llegan a los pollitos Buscando los gorgojos Porque Creo que han hallado más de algunos por ahí Hola gallina Así que disculpen el Que van a ver el tiradero que tengo ahorita Pero estoy trabajando Soplando el maíz Por eso tengo un montón de sacos Y Toto que está Y Vadi ahí en el patio también Pero ellos están acompañándome aquí en el trabajo Así que Por eso ven ese montón de cosas ahí en el patio Porque son herramientas de trabajo Ahí está el ventilador Porque cuando no hay brisa Uso el ventilador Y lo he puesto a favor del viento Porque cuando pega la brisa No me golpea la brisa natural O sea cuando los árboles tiran la brisa El ventilador está al lado de ellos Como que ellos fueran los que tiraran toda la brisa No sé si me entienden Soy bastante malo para dar explicaciones Y estoy haciendo este video para También para mandarle un saludo A todos los que han comentado en el video del día de ahora Un saludo para Ade Noyola Y Gastón González Un saludito también para Mario Antonio Elena Rivera Un saludito ahí para ellas Ángela Hernández Guadalupe Hernández Francis Aguirre Isabel Cinturión Y también un saludo para Francis Aguirre Para Maylin Rodríguez Susana Vera Elizabeth Orellana Santiago Salinas Eva Félix Y un saludo para María Hernández también Y también un saludo para Irma Maestra Saluditos Y que le vaya muy bien ahí en su trabajo Porque es una excelente maestra Y para Joana Enríquez También saluditos ahí Pablo Hernández Saludos Gracias ahí por estarnos dejando esos lindos comentarios Y Sandra Chávez Saluditos también para usted Y también para un amigo por ahí Que siempre estamos ahí en comunicación Para mi amigo Nelson Y su esposa Sandra Y también para Charlie Saludos ahí por si ve este video Y también para Ana Crespo Saludos Para Vicky Funes Para Miriam Ortega No, Miriam Ortega es Y para Guadalupe Hernández MTZ Saluditos Para Rosa Márquez también saludos Quiero ver quién más Dora Quintanilla Patricia Polanco Saluditos Para Teresa Villanueva También saludos También para Chicas Imposibles Saludos También un saludito muy especial Para Vida G Y la música Vida G Y la música es Vida Así es verdad Carlito Y también para Vamos a ver quién más Vamos a ver si hay más comentarios Por acá Vean Carlito A ayudarme A mandarle saludos A nuestros amigos Un saludito también para Isabel Gómez Para Vamos a ver quién más Vamos por acá Pues Saben yo me siento muy feliz Porque Gracias a ustedes Siempre Tengo ánimo De grabar videos Día a día Aunque sea un video Les estoy compartiendo ahí Y Bueno Por sus lindos comentarios Es que me animo Me animo más A seguir grabando Si hay ciertas personas Que no les gustan mis videos Pero Ni modo Si no les gusta Pues no los vea Yo agradezco a ustedes Para Jorge Salazar Para Jorge Salazar Odir Velázquez Vamos a ver a quién más Vamos a ver a quién más Y también para la música La música pida Ya le dijimos ¿Verdad Carlito? Sí, hola 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 Y también que a mí me decía hola A todos A usted también Vaya gracias Y vamos a ver a quién más Creo que ya los saludé A todos los que A los que comentan Ya la mayoría Rafael Rafael Matarrita Pérez Pérez Saluditos También saludos Para Janet Para Ajá Janet Rivera Isabel Gómez Saluditos Alba Aguilar Sí Lidia Hernández Sí, saludos Dulce Fons Miguel Rivas Sí, saluditos Mi amigo Miguel Rivas Aquí estamos muy felices Aquí mandando saludos A nuestros amigos Suscriptores También saludos Para Lupita Flores Sí Chaparrita Reyes Sí Así que Creo que a quién más Fueron a Margarita Santa María Saludos También Daniel Alejandro Acosta Saludos Judith González David Cardoza Saluditos También para René Barahona Saludos Saludos También para Gastón González Sí Creo que a la vez saludada Zerzabel Ara Sí, saludos Ahí también Para Mari Feliciano Saludos Para Susana Vera También ya la saludé Sandra Escobar También Ya la saludé Tuvo suerte Que la saludé Sí Y también saludos Para Salcador Mares Sí, saluditos Vidal Humana 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 Y también saludos para Cassandra Castellón Ajá Julián Cerna Saluditos Sonia Funes Lupita Flores Lupita Flores Leticia Leticia Saluditos Leticia Por ahí Estuve chateando Con ella en WhatsApp Un día Sí Para Norma Díaz También saludito Para Para Hermano Noé Padilla Hernández Saludos Amigos Para Alba Aguilar Bueno No sé Como son varios amigos Los que tenemos por acá No sé Y repetí algunos En dos veces Abraham Hernández Saludos Virginia Cadena Franklin Banegas Saludos Para Magdalena Cardosa Sí, saluditos Para ella También para Jan Ortega Sí, a la saludé también Saludos David González No sé Bueno Creo que hasta ahí Nos vamos a quedar Gracias ahí Por haber visto este video Se les quiere mucho Y Para Dora Bir Sí, saluditos Dora Bir Y Nos vemos al rato Por ahí En otro video Saludos Les manda Carlita Saludos Pues Vean aquí Los animalitos Buscando Los insectos Ahí en medio Del Maíz malo Y Le decía Carlita Que disculpen El tiradero Que tenga ahí Pero Ahorita estoy trabajando Sí, así se pone Cuando hay Cuando hay Que trabajar Sí Sí, es que Ahí tengo los sacos Y unas carretillas Me estuve jalando el maíz Y bueno Nos han visto En los otros videos Que se mantienen Desocupados El patio Pero ahí tienen A los animalitos Limpiando El patio Sí Bueno Pues entonces Los despedimos Nos vemos en la próxima Por ahí En un próximo video Saludos Cuídense Y nos vemos En el próximo video Chao Y desde aquí De la hamaca Me acordé por ahí Que no saludé A Candelaria Gutiérrez ¿Verdad Carlita? Sí Así se llama ella Saluditos Y bueno Los invito a todos ustedes Aquí a Aquí a mi hamaca Ahorita son las 12 del mediodía Pues estamos descansando un rato Después de Trabajar toda la mañana Porque Los demás del maíz Están en el granero Son los otros sacos Que están ahorita afuera Así que Nos vemos en la próxima En un próximo video Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.